En el ámbito internacional, lejos de encontrar una salida a la crisis económica, Europa se sigue aferrando al ajuste y a las políticas recesivas. Lo hemos vivido los argentinos y hemos comprobado, lo ha entendido el mundo, que no son una salida al problema. Justamente el Grupo de los 20 se reúne este fin de semana en Canadá y nosotros presentamos, antes de esa reunión, un informe especial sobre la situación socioeconómica de Europa. Aunque salió por decreto, el Parlamento Español terminó de convalidar la reforma laboral del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que abaratará el despido, en momentos en que la crisis económica llevó la desocupación a superar el 20%. La medida, apoyada solo por 168 votos de los socialistas, 8 en contra y 173 abstenciones, es rechazada por amplios sectores sociales y sindicales, que convocaron a una huelga general para septiembre. En tanto, otras economías europeas también ajustan el cinturón. Gran Bretaña anunció la suba del IVA del 17 al 20% y el congelamiento salarial por dos años de los empleados públicos. La administración del conservador David Cameron va por más y se propone desmantelar parte del Estado benefactor con la reducción de subsidios al desempleo, la vivienda y los discapacitados. No podemos pagar, no queremos pagar, rezan las pancartas de los manifestantes que este martes repudiaron en las afueras del Parlamento, en Londres, el programa de recortes que achicará, entre otros, el presupuesto en salud. Desde las filas de la oposición se advirtió que las medidas son ideológicas y no económicas y que dejarán a miles de personas sin trabajo. Tampoco en Grecia las aguas están calmadas. Una huelga paraliza este miércoles los puertos y el tránsito de barcos entre las islas y el 29 se realizará un paro general de 24 horas, el sexto en lo que va del año, contra el severo ajuste impuesto por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Gracias.